Muy buenos días y bienvenidos a su programa Radio La Voz de Navada, una producción del Concilio Hispano. Radio La Voz de Navada es un programa con información de lo que sucede en la política y cómo nos afecta a nosotros los hispanos. Les presentamos a líderes de agencias comunitarias y empresarios que están sirviendo a nuestra comunidad. Los hispanos ya somos más de 750 mil en población con una contribución anual de 21 mil millones de dólares anuales a la economía del sur de Navada. Los hispanos estamos creciendo y también es muy importante estar informado y saber de los asuntos políticos que nos afectan a nuestra familia y a nuestra comunidad. Manténgase informado escuchando Radio La Voz de Navada aquí en la 1460 AM y en radiolavozdenavada.com. Y ahora con usted, el adictión de este programa. Buen día. Muy buenos días. Les saluda su amigo y servidor, Rodrigo González. Y les dará bienvenida a su programa Comentarios con Rodrigo González. Es hoy, 21 de junio del 2023. Dentro de la programación de Radio La Voz de Nevada, que se transmite de lunes a viernes por esta estación con diferentes temas cada día. Radio La Voz de Nevada es producido por el Consejo Hispano que dirige Miguel Barrientos. Y pues muchísimas gracias por el favor de su sintonía. También nos puede escuchar por internet en www.lavozdenavada.com. www.lavozdenavada.com. Pues saludos a todos, donde quiera que estén, porque por internet nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Y pues muchísimas gracias también. Y para cualquier comentario o pregunta, pueden llamar al 702-876-1087. 702-876-1087. Y en cabina está Gerber Castro. Gerber, muy buenos días. Y muchísimas gracias por tu ayuda contestando las llamadas y a veces haciendo comentarios deportivos, que es tu tema principal. Y que hoy, en un ratito más, vamos a hablar acerca de este tema. Les vamos a hablar de lo más importante de lo menos importante. También a las nueve y media va a estar Rombaldo Chávez, de Chicanos por la Causa. La verdad es un programa que tienen muy interesante. Les pido de verdad que se queden y escuchen mucha información bien importante para aquellos que quieren comprar casa. Y ya lo que, bueno, comenté que más tarde, en un ratito más, estábamos platicando con Gerber Castro acerca de lo que sucedió en el partido de México-Estados Unidos. Y no solamente lo que es el aspecto futbolístico, sino todo lo que gira alrededor en cuanto a la tribuna, en cuanto al lugar. Muy interesante, muy interesante lo que sucedió el jueves pasado y también el domingo, cuando México jugó por el tercer lugar. Ustedes saben qué es PUCM, es la Comisión de Servicios Públicos de Nevada. ¿Y cuál es su propósito? Bueno, les voy a comentar algo que sucedió ayer en las oficinas, precisamente, de la Comisión de Servicios Públicos de Nevada, donde asistió mucha gente para, pues, protestar en contra de las tarifas de la luz eléctrica. No sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero han estado subiendo las tarifas. Y no solamente ahorita en el verano por el calor, ¿no?, sino que han estado subiendo. Y, pues, como decimos, ¿no?, Nevada Energy no tiene que nadar, ¿no?, y por cualquier cosa, pues, quieren aumentar los precios. Entonces, ayer hubo una audiencia, digamos, para la comunidad, para que manifestaran su inconformidad. No creo que haya asistido alguien para manifestar su apoyo, ¿verdad?, al incremento de las tarifas. Entonces, vamos también a comentar sobre eso. Y, pues, digamos, derivado de esto, hay una conclusión al final que quiero dar a ustedes, y es sobre la importancia de las elecciones y la importancia de registrarse para votar. Entonces, pues, vamos a comentar, como les dije hace un rato, creo que lo digo bien. Vamos a hablar sobre lo más importante, lo menos importante, que es el fútbol. Y a partir de las nueve, cinco, bueno, a las nueve tenemos el noticiero también, y a las nueve y cinco vamos a seguir con nuestros comentarios. Porque el programa se llama Comentarios con Rodrigo González, y hacemos comentarios de cualquier tipo de noticia, pues, incluyendo hasta el deporte. Y, pues, sin olvidar, digamos, lo que esta estación es, habla de deportes todo el día prácticamente. Entonces, este, Herbert, ¿estás por ahí? Herbert. A ver, dime cómo estás, buenos días. Buenos días, Herbert. Herbert, pues, mira, Herbert, quería comentar, digamos, el aspecto futbolístico de lo que sucedió en México y Estados Unidos el jueves pasado. Y, además, todo lo que gira alrededor en el estadio, ¿no? Lo que yo vi, lo que yo observé, porque yo fui a ver ese partido, que fue un lleno total, increíble. Yo creo que el 99% eran mexicanos, éramos mexicanos, y un pequeño porcentaje, digamos, el resto de americanos. Y que, por cierto, una pareja de americanos se sentó al lado mío. No hacía mucha bulla, pero festejaron los goles de Estados Unidos. De mi lado derecho había unos mexicanos, sobre todo el que me tocó de mi lado. Muy escandaloso el muchacho, pero muy escandaloso. Con trompeta, matraca y todo. No, con su pura voz. Yo digo, ¿cómo no se daña la garganta, no? Y gritaba, que arriba el Cruz Azul, y que arriba México, y que... Pero cada rato, y movía los brazos, y hasta un momento le dije, oye, no me vayas a pegar. Y dice, no, no, no te voy a pegar, ¿cómo crees? Pero se ve que era un grupito como de seis, que ya se ve que ya iban entonados, ¿no? Llevan entradones. Sí, desde antes del partido. Y sí, pues realmente fue triste la actuación de México, hablando ya de fútbol. México, digo, Estados Unidos se vio como un gran equipo. Es un gran equipo, Rodrigo, no vamos a desmeritarlo. Lo que es hombre por hombre es un gran equipo. Yo creo que si en este momento hacemos una... Yo sé que no es agradable las comparaciones, pero yo creo que por México solo en este momento, de ese grupo, yo creo que yo nada más le sacaría a Memo, a Montes, y a Álvarez. Lo demás son, vamos a decirlo, son superiores hombre por hombre. Sí, 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 sí. Y de verdad, bueno, ni el mismo Álvarez, ¿eh? Está arriba de ellos, o sea, realmente... Sí, yo rescatando todavía. Yo siendo sincero, yo creo que solo Memo, hombre por hombre, yo creo que solo Memo en ese momento es superior al portero de ellos. Sí, 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 sí. Entonces, fue triste de verdad para nosotros. Y bueno, ¿y qué pasó? México siempre que tiene malas actuaciones, el público protesta haciendo el grito prohibido. El grito homofóbico. Ándale, y que han multado a la Federación Mexicana de Fútbol con cientos de miles de dólares, ¿eh? Y ha estado a punto de que le quiten puntos en alguna eliminatoria, precisamente por no saber controlar, que yo no sé cómo, al público para que dejen de decir, pues ese grito homofóbico, ¿no? Y creo que apenas, creo que todavía no iba perdiendo México, apenas iban 1-0 y ya empezaron con el grito. Entonces, al segundo grito, pues se paró el partido de fútbol ahí mismo en la cancha, donde estaban ahí los jugadores. Y, pero, pues ya no teníamos miedo, bueno, al menos yo, creo que era el único, de que nuevamente gritaran y se suspendiera el partido, ¿no? Pero después del tercer gol ya sabíamos que el próximo despeje iba a ser otra vez. Sí, 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 y así fue. Compensaron 12 minutos, y creo que nada más se jugaron 7, 8 minutos. Y, pues sí, iba a despejar el portero de Estados Unidos, y luego luego el gritito previo, ¿no? Entonces, dije, no, pues ya. Y sí, gritaron, y el árbitro sostendió el partido, ¿no? Que ya no había nada que hacer por parte de México, ¿no? Entonces, ni aunque durara otros 90 minutos, sin la empatada. Los comentaristas de la televisión dijeron, ¿por qué 12 minutos? Ya no había realmente, lo más sano era cortarlo, no sé, 3 de extratiempo, 5 tal vez, pero como tú dices, 12, no había ninguna razón lógica para dar 12 minutos. Sí, y ahora, hubo bronca en la cancha, al grado de que quedaron 9 contra 9. Pero en la tribuna, caray, yo estaba al tras de la portería, y en el segundo nivel, y hazme cuenta, de mi lado derecho, como a 20 metros, había una bronca. De mi lado izquierdo, igual, había otra bronca. Arriba, había otra bronca, entre los mismos mexicanos, ¿eh? Sí, 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 sí. Y mujeres también, yo vi a una rubia, pero con una playera verde, dije, no, pues es mexicana. Se notó como... No, era una rubia oxigenada. Sí, bueno, así se dice, pero no lo quise decir. Entonces, se ve cómo le dan un golpe, y se ve cómo ella se defiende, y también reparte golpes. Bueno, un show en la tribuna, que ya nadie veía el partido de fútbol, porque ya no había que verlo, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo más la tribuna que el partido de fútbol. Lo que noté es que, de comida, al menos el día del jueves, de comida te venden ahí cualquier cosa, pero toneladas de cervezas, ¿eh? O sea, puestos y puestos y puestos de cerveza. Y sí, pues la gente consumiendo la cerveza y pasándose y provocando precisamente las peleas, ¿no? También viene mucha gente de fuera. El domingo ya me tocó. El que estaba a mi lado venía de Phoenix, y venía precisamente a ver la final México contra el que quedara, ¿no? Y fíjate que te digo algo. El domingo me acordé de ti a la hora del juego. Te lo juro, te iba a mandar un mensaje, pero dije, no, lo puedo tomar personal, Rodrigo. Y porque te acuerdas que hablamos acá el pasado, bueno, fue hace ocho días, el miércoles. Tú nos contabas que tenías, ya habías comprado boletos para los dos juegos. Y a la hora del juego, te lo juro, yo me pregunté, ¿Rodrigo, habrá ido a este segundo juego? Sí, sí, sí fui. Pues digo, ya, ya está el gasto, ¿no? No, pues sí, ya estaba. Ya está el gasto. No, y aparte de eso, ¿quién te los iba a comprar? Sí, sí. Y según que en taquilla estaban a 50 dólares. Imagínate. Entonces, dije, pues ya compré. Igual el señor que estaba a mi lado, dice, pues yo vengo desde Phoenix para ver la final, que supuestamente iba a jugar México en la final. Y pues, ni modo, voy a ver el tercer lugar, por el tercer lugar, y pues aquí estamos. Y ya después se fue llegando más gente, pero de Estados Unidos, americanos, pues para apoyar a su país. Y aún así, se calcula que llegaron en total unos 30 mil, 35 mil aficionados. Ahora, mi buen Rodrigo, después de lo que vimos de Estados Unidos y Canadá, que solo fueron 10 minutos realmente impresionantes que vimos de ellos, luego lo demás fue normal. Pero, Rodrigo, yo me incluyo como alguien de la CONCACAF, como un salvadoreño, y es que obviamente México tiene los recursos, pues, para levantar lo que hoy está pasando, y lo van a hacer. Ahora, te digo, como centroamericano, como salvadoreño, yo me pregunto si en El Salvador no hacen cosas significativas a la vuelta de todo esto. Estados Unidos, Canadá y México van a ser las verdaderas potencias de todo esto, y los demás, yo creo que seguirían... Ya se quedaron, prácticamente ya se quedaron. Sí, o sea, bueno, México tiene que levantar todavía. México todavía tiene una tarea muy grande que hacer. Pero cuando levante, va a ser Estados Unidos, Canadá, México. Luego va a ser, hacia abajo va a ser Costa Rica, Honduras y Panamá, y ahí paremos de contar. Los demás, vamos a ver qué podemos agarrar. Sí. Bueno, hay oportunidad porque ahora van a ser más países para el mundial, ¿no? Sí, correcto, pero yo me pongo como salvadoreño. Yo me pongo como salvadoreño. Después de ese mundial de Estados Unidos, las plazas igual que te gustan, que serían tres directos y un repechaje, ok, para CONCACAF. Pero aquí estamos hablando de, el orden va a ser el mismo, Estados Unidos, Canadá, México, ya van tres. El cuarto se va a pelear entre Costa Rica, Panamá y Honduras. Se acabaron. ¿Y dónde queda El Salvador? ¿Dónde está Guatemala? ¿Dónde están las Antillas? ¿Dónde están las Islas? Me explico. Oye, es increíble. O sea, igual en esos países el fútbol es el principal deporte, ¿no? Y a veces decimos en México, es increíble que en una población de 130 millones no puedan haber 22 jugadores buenos. Es lo que hablábamos hace un rato, mira, ponen a Jimmy Lozano a dirigir a la selección. A mí me parece muy bien. Porque él está involucrado, está de cerca, conoce a este grupo porque son muchachos jóvenes. Uno, eso. Dos, nadie más se va a querer echar ese trompo a la uña. Seamos muy sinceros. Para mí, el técnico ahorita adecuado sería el Vasco Aguirre. Pero tú crees que el Vasco Aguirre va a dejar de vivir en Mallorca, que es un paraíso para venirse a meter a este infierno? No, 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 no. Oye, esto creo que estoy bien. Ahora, a los mexicanos tampoco se les olvidó jugar a fútbol, ¿eh? O sea, de la noche a la mañana se les olvidó cómo se juega. Entonces, México va a regresar porque regresa. Y eso es, bueno, de hecho, es un deseo o realmente va a ser, ¿no? Pero sabemos de esto, si dejan a Jimmy tomar sus jugadores, pero sabemos que no lo van a dejar. Ese es el gran problema. Porque si a él lo dejan actuar, el muchacho es joven, ok, conocen, pero si saca a este muchacho del Atlas, que yo no sé qué le ven a ese lateral que tienen, y así podemos ir uno por uno. Ahí hay muchos jugadores que, o sea, Antunas, si eso es todo lo que podemos esperar de un delantero mexicano, estamos mal. Henry, el del América, Dios mío, santo, o sea, este muchacho, el Chaquito, entró perdido. Puede ser una maravilla en Holanda, pero entró perdido. Pero es por falta también de continuidad, porque de repente lo llaman, de repente no lo llaman, no lo hacen sentir que es parte de. Entonces, si no le permiten a Jimmy Lozano hacer su trabajo, Rodrigo, va a pasar lo mismo. Y lo que dije hace un rato en el programa anterior, si me permites, para terminar, no esperemos cosas diferentes en la Copa Oro, porque ya empieza en una semana. Sí, de acuerdo, pero él tampoco es Jimmy, ya no puede hacer nada. O sea, ya los seleccionados ya están registrados. O sea, ya no puede decir, yo quiero ahora a otros jugadores. Ya no, ya no se puede. Por eso, como tú dices, él agarró ahora sí que este compromiso, sabiendo a lo que le tira. Y yo espero que haga buen papel en México, te digo, no sé si a este, a Coca, como le dicen, le tendieron la cama o qué sé yo. Pero desde un principio no había, no había, desde un principio nadie estaba conforme con esa designación. Nadie. Yo creo que, o sea, yo pienso que ni los jugadores, ¿sí? Y entonces, este, quiso imponer un estilo que no va y que por ahí alguien comentaba, bueno, ¿y qué, los jugadores no se pueden adaptar a ningún estilo? Pues al parecer no. Entonces, este, pues ¿por qué? Pues porque no tenía al colombiano y al argentino que eran los que resolvían las partidas con el Atlas, ¿no? Entonces, este, y luego la logística, como mencionan, ¿no? Ellos estaban en el Lake Las Vegas, ¿verdad? Ausferados. Sí, y practicaban acá en el Casey Park. Ajá, y que, y bueno, también los tachan de muy exigentes. Pero eso siempre ha sido así. Y se comportaron como bebés, etcétera, ¿no? Sí, eso siempre ha sido así. Esa parte, digo, sale con todo lo que ha pasado, pero ellos no llegan a un Motel 6, a un Super 8. Mucho, mucho menos, ni siquiera llegaron al NGM, sino que estaban en lo mejor de la ciudad. Yo tengo fe que va a cambiar, es decir, van a recordar que son futbolistas y saben jugar fútbol, y este, y que el pasado fue otra pesadilla, y pues para adelante no hay otra, ¿no? Vamos a pausa. Tengo confianza. Listo. Ya, perfecto. Ok, gracias, Javier. Listo, ya sabes, con mucho gusto. Gracias por escuchar a Radio La Voz de Navada, el programa que mantiene a nuestra comunidad bien informada. Radio La Voz de Navada es una producción del Concilio Hispano Media Group. Regresamos después de sus anuncios de nuestros patrocinadores. ¿Usted o alguien que conoce en 30 cargos criminales? No arriesgue su futuro. Necesitas un abogado de defensa criminal con experiencia a su lado. Los abogados de Las Vegas Lawyers entienden las complejidades del sistema. Nuestro equipo de expertos legales defienden sus derechos y logran el mejor resultado posible para su caso. Llámenos con 702-749-4657. 702-749-4657. En Las Vegas, cuando se trata de comida verdaderamente mexicana, hay solo un nombre, Robertos. Ah, platillos de comida auténtica, fresca, calientita y preparada diariamente. Como la convención de chile colorado, mi favorito. Cocinado con pedazos de carne sazonada. Abogada en una salsa picosa y deliciosa de chile rojo. Servida con arroz al estilo mexicano, incluyendo también frijoles y una bebida refrescante. Es magnífico. Visítenos y sea uno de nuestros huéspedes en el mejor. Roberto's 24-Hour Taco Shop. Roberto's Taco Shop es la comida mexicana que te gustará. ¿Tienes problemas migratorios, de vivienda, salud o laborales? Los tiempos han cambiado y ahora tienes el apoyo de Make The Road Nevada. Una organización que busca empoderar, educar e informar a la comunidad latina sobre todos los temas que nos afectan. Porque nosotros también tenemos derechos. Puedes contactarlos en cualquier momento o lugar enviando un mensaje a sus redes sociales Facebook o Instagram. Donde están como Make The Road Nevada. Y si quieres más información sobre Make The Road Nevada, encuéntrala en su página web, maketharotnd.org, para más detalles. ¿Tu sueño americano se está convirtiendo en una pesadilla? ¿Le preocupa ser deportado y separado de su familia? No pongas tu futuro en peligro. Entendemos el estrés y la ansiedad a los que te enfrentas. BestImmigrationLawyer.com es un bufete de abogados que manejan casos de inmigración en todo Las Vegas. Cuando quieres lo mejor, quieres que el mejor abogado de inmigración venga a tu lado. Llámenos hoy. 702-745-7892. Buenos días. Soy Marta González, su representante de la funeraria y cementerios Bunkers aquí en Las Vegas. Muchas veces al solicitar nuestros servicios, las familias se esperan hasta el último momento y no están preparados. Los servicios funerales para sus seres queridos deben de ser muy especial con arreglos que les facilitarán el proceso y les brindarán paz. En la funeraria y cementerios Bunkers hay paquetes para usted y su familia a un costo que puedan pagar. Tenemos pagos mensuales desde 50 dólares para más detalles e incentivos en jardines privados, espacios o nichos de entierro. Llame al 702-637-5194. La funeraria y cementerios Bunkers ha brindado servicios profesionales a la comunidad por más de 80 años. Entendemos sus necesidades y estamos preparados para servirles. Llámeme hoy al 702-637-5194. Muchas gracias. Soy Marta González, 702-637-5194. ¡Ah, qué lindo domingo! ¿Ya están listos? A ver si conseguimos lugar. Sí, sí, ahí vamos, abue. ¡Ah, Javier! ¡Los rociadores en domingo! ¡Estás desperdiciando agua! ¡Te van a multar! Ajusta tu reloj de riego. En verano no riegues de 11 a.m. a 7 p.m. ni en domingo. Es la ley. Entonces, ¿en qué quedamos? Ya, abue. En verano no se riega de 11 a.m. a 7 p.m. ni en domingo. No nos hagas llamar a tu abuela. Conoce más en SNWA.com. SNWA es una agencia pública no lucrativa. Atención, Nevada. Les habla Lupita Humildad. Y tengo el gusto de anunciarles que el noticiero La Voz de Nevada está de vuelta. Y con más fuerza que nunca. En este noticiero nos enfocamos en las noticias que realmente importan a nuestra comunidad latina en Nevada. Y no solo eso. También contamos con el pronóstico del tiempo más preciso en español gracias a nuestro meteorólogo Alex Orozco. Y lo mejor de todo, podrá escucharnos de lunes a viernes a las 8.30 de la mañana a través de la Keno 1460 AM. Y en línea en lavozdenevada.com. No se pierda ni un detalle de lo que ocurre en nuestra comunidad. Acompáñenme en el noticiero La Voz de Nevada. Nuestro país ha sido golpeado fuertemente durante los últimos años. Y los latinos hemos sentido el impacto. Pero ¿saben qué? Yo creo que se avecinan mejores tiempos. Soy Rona Najaro y los invito a que escuchen La Agenda Hispana. Cada semana hablamos de los temas más importantes que definen nuestro futuro. Entrevistamos a personas influyentes y compartimos recursos y opiniones sobre cómo solventar los temas que más impactan a nuestra comunidad. Únase a nosotros cada martes a las 9 y media de la mañana en La Agenda Hispana. Y ahora regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana. Radio La Voz de Nevada. El noticiero La Voz de Nevada es producido por el Concilio Hispano Media Group y llega a usted por cortesía de... Hubertos Taco Shop, Valley Oaks Medical Group, Chicanos por la Causa y Make the Road Nevada. Ahora con ustedes, Lupita Humildad y las noticias que le interesan a la comunidad latina de Nevada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto saludarles. Soy Lupita Humildad y este miércoles quiebre de semana le tengo las noticias. ¿Cómo andan las temperaturas? ¿Ha sentido el calorcito? Bueno, manténgase informado aquí a nombre de toda La Voz de Nevada. Le platico, una densa columna de humo y flamas que se extendían varios cientos de pies por arriba del horizonte es lo que dejó un incendio ocurrido ayer por la tarde poco después de las 4 y media en el 8030 del West Maui Drive. En el lugar se construía un complejo de apartamentos que al momento se desconoce cómo comenzó a arder. Pero los vecinos a varios miles de pies afirmaron sentir el calor y la presencia de material incandescente que encendió contenedores de basura y áreas con vegetación. Fue necesaria la presencia de varias decenas de unidades de bomberos, tanto de Las Vegas como del condado de Clark, quienes trabajaron hasta horas de la noche para contener las llamas y extinguir por completo el fuego. Se ha abierto ya una investigación al respecto. El Departamento de Seguridad Nacional ha extendido el estatus de protección temporal o TPS por sus siglas para El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua por 18 meses. Esto se debe a la decisión del Secretario de Seguridad Nacional Alejandro N. Mallorca de rescindir las cancelaciones anteriores y extender las designaciones. Los beneficiarios actuales deben reinscribirse durante este periodo. Aquellos que llegaron después de ciertas fechas no son elegibles para este programa que considera las condiciones de peligro en los países de origen de los solicitantes. El DHS monitorea las condiciones en todo el mundo para evaluar nuevas asignaciones al TPS. Y ahora que es casi un hecho que tendremos béisbol de ligas mayores en el área de Las Vegas, se tiene también mayor certeza sobre el proyecto que ha estado sonando en los últimos meses. Referente a una franquicia de la NBA, el CEO de inversiones de Oakville Group definió algunos de los puntos al respecto. Entre ellos, el costo del proyecto que sería de unos 10 billones de dólares, pues no se trata solamente de la arena donde se realizarían los juegos, sino de todo un complejo que incluye un resort mismo que se ubicaría al extremo sur, cerca de donde converge el 215 con el Freeway 15. El recinto tendría lugar para 20.000 aficionados y este consorcio tiene bastante experiencia en el tipo de desarrollo, según se pudo saber. Le comentábamos el lunes en el espacio de las buenas noticias, ahora lo que antes era común se está volviendo un atractivo extra. Tal es el caso de la emisión de pasaportes sin cita en Henderson. Ahora, el DMV se suma a esta modalidad y a partir del 12 de julio, todos los miércoles los usuarios de este servicio podrán acudir sin hacer cita. Se anticipa que se formarán largas filas, pero se ha detectado que luego de la emergencia sanitaria, la ciudadanía tiene ciertas preferencias por estas modalidades. A la vez el DMV abrirá los sábados, pero solamente con cita. Hay de todo, ¿verdad? Hay quienes prefieren al antigüito y otros muy modernos con los medios digitales. Alex, ¿tú qué prefieres para darnos el pronóstico del tiempo? Cuéntanos cómo va a estar el resto de la semana, que las temperaturas no nos han hecho justicia. Gracias, gracias Lupita. Como siempre, un gusto saludarte y de preferir, prefiero que la información que le brindamos aquí le resulte muy útil a nuestros radioescuchas. Ahorita el termómetro está marcando los 81 grados. Iremos viendo cómo aumenta la temperatura hasta que alcancemos los 97 como la máxima de este día. Hacia la última parte de esta tarde veremos la presencia de nubosidad, nada que nos vaya a traer precipitaciones. Y durante la noche la temperatura deberá de irse por los 71. Mañana, espera usted, temperatura otra vez en el rango de los 96 grados. Hacia el fin de semana comenzaremos a ver un aumento en los termómetros, pero es posible que rompamos esa racha de más de 290 días con temperaturas de bajo de los 100 grados. Estas fueron las noticias. Ha sido todo un placer informarles. Síganos en todas las redes sociales, hasta en TikTok que estamos. Búsquenos por ahí, compartan nuestros segmentos, pero siempre en nuestra plataforma oficial, la vozdelevada.com. Es un placer para nosotros informar. Gracias por continuar con nosotros en su programa Comentarios con Rodrigo González, hoy 21 de junio del 2023. Recuerden que para cualquier comentario o pregunta pueden llamar al 702-876-1087. 702-876-1087. Vamos a hablar, como les dije al principio, de la oficina de la Comisión de Servicios Públicos de Nevada. Pero antes les quiero dar una noticia. De la forma no están enterados, pero es fresca, ¿verdad? La vi hoy en la mañana, no sé si desde anoche la pasaron. Y Hunter Biden se declara culpable de evasión de impuestos y portación del NARMA. Hunter Biden es hijo del presidente Biden. Y llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia para reconocerse autor de tres delitos, según un documento registrado ante los tribunales por la Fiscalía. El acuerdo entre el hijo del presidente y el fiscal, que aún debe ser aprobado por el juez federal, le permitiría evitar el ingreso en prisión. El hijo del presidente ha decidido declararse culpable de dos cargos menores de fraude fiscal por no pagar el impuesto federal sobre la renta de los ejercicios 2017 y 2018, que regularizó posteriormente con una cantidad superior al millón de dólares. Además, admite los hechos de otro delito de posesión ilegal de un arma por la compra de una pistola en el 2018 cuando era adicto a las drogas, que la Fiscalía renuncia a perseguir. El fiscal no le imputará por ese tercer delito a cambio de que Hunter Biden se mantenga alejado de las drogas durante dos años y de que renuncie a tener un arma de fuego en el futuro. El hijo del presidente ha decidido declararse culpable de dos cargos menores de fraude fiscal por no pagar el impuesto federal sobre la renta de los ejercicios 2017 y 2018. Y pues ahí está, es una noticia que les quería dar y pues a ver, a ver cómo le va, ¿verdad? En esto, pues en esta situación, pues en la que pues prácticamente pues pone al presidente, pues no sé, en una mala posición, una mala situación, pero bueno, no es el presidente Biden, es su hijo, y pues así se dan las cosas también a esos niveles. Y al respecto, el presidente Biden expresó hoy que su amor y apoyo a su hijo Hunter tras el acuerdo de culpabilidad ante la justicia según la Casa Blanca. El presidente y la primera dama aman a su hijo y la apoyan mientras sigue reconstruyendo su vida. No tendremos más comentarios, señaló la Casa Blanca. Y pues también Trump, que lucha con la justicia en una serie de casos, consideró en una reacción publicada en su red Truth Social, que Hunter Biden solo había recibido una multa y afirmó que el sistema judicial está quebrado. Bueno, pues eso es algo que también quería comentar o darles a conocer sobre esta situación. Es una situación muy engorrosa para el presidente Biden, ¿no? Pero en fin, no hay familias perfectas. Cada quien en su familia tendrá alguna situación, pues no de este tipo, pero alguna situación incómoda, ¿verdad?, para la familia. Siempre hay la oveja negra o siempre hay el hijo pródigo, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahora sí que hasta en las mejores familias suceden estas situaciones. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la Comisión de Servicios Públicos de Nevada. Entonces, existen comisiones en todo el país y las comisiones de servicios públicos regulan los servicios de electricidad, gas, telecomunicaciones, agua y alcantarillado. En la mayoría de los estados, una sola agencia regula estos sectores. Sin embargo, en algunos estados, estas funciones pueden dividirse entre más de una agencia. ¿Y qué es la Comisión de Servicios Públicos de Nevada? La Comisión de Servicios Públicos de Nevada es una agencia reguladora que caracteriza que los servicios públicos de propiedades inversionistas cumplan con las leyes promulgadas por la legislatura de Nevada. Así como existe esta agencia de gobierno para que la comunidad pueda expresar su inconformidad sobre los aumentos en los servicios públicos, también está la legislatura para debatir las propuestas de ley, donde también la comunidad puede manifestar su rechazo o apoyo. También existen las reuniones del Distrito Escolar del Condado de Clark, etc. Y pues también estos testimonios o estas expresiones o estas inconformidades se pueden hacer en español. Y siempre habrá alguien de los asistentes que pueda hacer la interpretación al inglés. Entonces, saco a colación esta oficina porque ayer hubo una audiencia en la Comisión de Servicios Públicos de Nevada para hablar sobre las tarifas de la luz eléctrica. Pues seguramente ustedes han visto en sus recibos de luz desde antes del verano que subieron. Entonces, pues nuevamente Nevada Energy pretende subir otra vez los precios. Y pues esto, pues perjudica al usuario. Esto se refleja pues en sus bolsillos y sobre todo en los menos favorecidos y de bajos recursos y de bajos ingresos. Y pues que están preocupados del posible momento que parece venir en camino. Entonces, esta reunión de ayer o esta audiencia que fue ayer ante los miembros de la Comisión de Servicios Públicos de Nevada, pues prácticamente fue casa llena. Varias organizaciones estuvieron ahí presentes quienes llevaron a voluntarios miembros de esas organizaciones para manifestar su rechazo al posible momento que pueda venir. Entonces, varios compartieron sus historias y pues también fueron a ver que quieren saber si esta oficina y Nevada Energy harán algo para protegerlos. Y hubo historias de muchos tipos, ¿no? Hay quien decía que pues no sabe si pagar el recibo de luz o recortar también la comida, ¿no? Porque hay familias realmente muy humildes que viven pues o sobreviven, ¿verdad? De cheque en cheque o de lo poco que van ingresando a sus hogares. Y pues muchos de ellos manifestaron precisamente esa preocupación. No sé, fueron alrededor de más de 30 testimonios y que pues varias organizaciones llevaron precisamente a estas personas a manifestar su inconformidad. Y pues a ver qué pasa. Porque Nevada Energy presentó solicitudes de energía diferida para sus operaciones eléctricas del sur de Nevada y también operaciones eléctricas y de gas natural del norte de Nevada. En las solicitudes de tarifas de energía de Nevada Energy busca la aprobación de la oficina de la Comisión de Servicios Públicos la aprobación de sus gastos de combustible y energía del 2022 y su propuesta de restablecimiento de tarifas para tener en cuenta los cambios en los costos relacionados con la de energía renovable y los programas de eficiencia energética. Eso es lo que manifiesta Nevada Energy. Están pues justificando la posible alza que pudiera venir. Y pues hay muchas, dentro de lo que se habló también, algunas organizaciones mencionaron que lo que los nevadeces quieren como soluciones es que pues haya un alivio de la tarifa real este verano y no un truco para ganar aún más dinero. Una acción continua para desarrollar recursos de energía limpia, más eficiencia energética, climatización y programas de electrodomésticos altamente eficientes que reducen la demanda de energía y estabilizan las facturas. Contralecimiento de la planificación de recursos de largo plazo que evita proyectos costos innecesarios. Entonces, estuvo muy interesante. Realmente, yo los invito precisamente a que estén al tanto de estas convocatorias que hacen estas agencias, digamos, esta agencia de la Comisión de Servicios Públicos de Nevada. Ya mencioné hace un rato que también hay reuniones del Distrito Escolar o del Condado de Clark, donde también la comunidad manifiesta pues sus inconformidades a ciertas políticas que se llevan a cabo en el Distrito Escolar o a lo que sucede cotidianamente. Entonces, hay reuniones donde la gente se puede manifestar. Acabamos de pasar precisamente la legislatura donde varias propuestas de ley o todas las propuestas de ley, la comunidad puede manifestar su rechazo o apoyo y existen en la manera de hacerlo. Varias organizaciones pueden ayudar en esto, tanto como ya les dije, tanto en la Comisión de Servicios Públicos como en el Distrito Escolar, como la legislatura. Hay varias organizaciones que pueden ayudar para que ustedes puedan expresarse y manifestarse, ya sea en contra o a favor de las resoluciones que están tomando el gobierno. Y también, como les repito, acaba de terminar la legislatura y mucha gente también participó apoyando o rechazando ciertas leyes. Entonces, pues así como esto es importante, y algo muy, muy importante son las elecciones. Porque son importantes para elegir a tus representantes. Y la única manera de hacerlo es votando. Y para votar es importante registrarse. Entonces, este es otro llamado precisamente, que es prácticamente la política de este programa, pues alentar y exhortar a la comunidad que ya califican para registrarse para votar, lo hagan. Y que una vez ya registrados, cuando lleguen las elecciones, voten. Voten por quien ustedes consideren sería la persona idónea para que sea su representante. Hay desde las elecciones municipales hasta las estatales y federales. De acuerdo a lo que sucede todo el tiempo, la gente le da más importancia a las elecciones federales cuando es la elección presidencial. Pero todas las elecciones son bien importantes. Y para que puedan votar, pues es importante registrarse. Y ejercer ese derecho del voto. Y que, pues en muchos países, pues sí, también votan, pero no se respeta el voto. Aquí afortunadamente todavía se respeta, aunque algunas personas digan lo contrario. Y más bien me refiero a una persona, ¿verdad? Que ahorita, pues está acusado de 37 delitos federales y anteriormente de otros 34. Y que, pues, encabezó una, pues, insurrección el 6 de enero del 2020 y que además quiso extorsionar al secretario de Estado de Georgia porque él consideró o considera que hubo fraude en las elecciones del 2020. Pues, fue el 6 de enero del 2021 en la insurrección que hubo en el Capitolio. Entonces, afortunadamente aquí todavía se respeta el voto y no es como en nuestros países. Mucha gente dice, no, yo no voto. ¿Para qué voto si no se respeta el voto? Trayendo, pues, la cultura de nuestros países que, desgraciadamente, pues, en muchos países pues no se respeta, ¿no? O en algunos no hay ni siquiera elecciones. Entonces, hay que aprovechar que este país nos dé esta oportunidad y hacerlo. Y, repito, es importante estar al pendiente de lo que las agencias de gobierno convocan para discutir algunas, en este caso, como les dije, el de ayer fue para hablar sobre las tarifas de la luz eléctrica y que estuvo muy, muy concurrido. Muchísima gente estuvo ahí y que, pues, terminó. Terminó muy tarde. Cuando yo llegué, creí que no iba a haber tanta gente. Creí que iba a haber unas 10 personas, 15 personas, y realmente había como unas 50 personas, y de ellas 31 personas testificaron. Entonces, esto es lo bonito de este país, que se puede manifestar. Cada quien lo que considere es lo apropiado para su beneficio y que ya sea que rechace, en este caso, el alfa de las tarifas de luz o rechace una propuesta de ley que puede perjudicar a la comunidad o apoye una propuesta de ley que va a ayudar también a la comunidad. Entonces, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención en la legislatura pasada una propuesta de ley para que los vendedores ambulantes puedan tener una licencia para poder, pues, ahora sí que ganarse el sustento de su casa, ¿verdad?, vendiendo lo que todos sabemos, ¿no? Hay quien vende tamales, hay quien vende elotes, hay quien vende, no sé, diferentes tipos de productos. Y platicando con alguno de ellos, yo comentaba que había una propuesta de ley precisamente para dar licencia a los vendedores ambulantes y yo le comentaba que si estaban dispuestos a testificar el por qué querían que esa ley se aprobara. Y estaban bien contentos porque ya lo habían escuchado en los medios de comunicación precisamente esa propuesta de ley y me comentó, dice, si usted quiere que alguien vaya a dar testimonios por qué queremos esa ley, usted nomás me habla y yo le junto a mínimo unas 20 personas para que vayan a dar su testimonio. Entonces, finalmente se aprobó, porque ellos me comentaban que cuando llegan la autoridad les quitan el producto y además los multan. Entonces, eso ya se acabó. Ya van a trabajar con tranquilidad estas personas. Otra propuesta de ley también es que va a haber recursos para la adquisición de árboles. Hay una agencia, una organización que apoyó muchísimo esta propuesta y pues están listos ya para que cuando entre en vigor se puedan adquirir árboles para reforestar. La ciudad, si saben, ¿no?, que en el este de Las Vegas se considera que hay islas de calor donde faltan muchos árboles y al faltar árboles, pues, causan mucho calor. Bueno, pues, vamos rápidamente a un corte y regresamos en un ratito más con Chicanos por la Causa. Escúchenos, es información bien, bien importante. Regresamos en un ratito. Gracias.